El canciller Rogelio Maita y el embajador ante la OEA Héctor Arce nos representarán como Bolivia en la Cumbre de las Américas. Queremos mencionar en relación a la Novena Cumbre de las Américas, Bolivia oficialmente recibió la invitación de la Casa Blanca para participar de la Novena Cumbre de las Américas a realizarse desde este 8 al 10 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos de Norteamérica. Nuestro país estará representado por nuestro hermano ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Maita, el representante permanente de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, el hermano Héctor Arce Zaconeta y el equipo técnico que la acompañarán. Esta cumbre se desarrolla en un momento de crisis globales como la crisis climática, energética, alimentaria, la crisis económica financiera, entre otros. La exclusión de países que forman parte de nuestra región afecta, obviamente, la construcción de un diálogo multilateral necesario y urgente para la región y el mundo. Bolivia siempre ha apostado por la integración regional inclusiva para lograr los objetivos comunes, no solamente en la política, sino también en los objetivos acordados internacionalmente, con los objetivos sobre el sostenible, el cambio climático, el COVID-19, entre otros temas.